Gracias por estar aquí, Gabriel. Gracias, Marquera. Igualmente, feliz año. Mucho gusto. Bienvenido. Oye, yo así que, honor, a quien honor merece, yo fui de las más críticas con el apagón analógico. Tenía una apuesta que desde luego no voy a pagar porque nunca pago las a mí. Ya lleva varias. En este programa se hacen apuestas, si no se pagan. Ya hasta me gasté todo lo que no nos ha pagado. Yo tenía la apuesta, Marco y Pepe decían, sí, se va a hacer el apagón analógico del 31 de 100 millones. No, no hay manera, no van a acabar, no van a entregar. Y se entregaron y se acabaron. Se quedó un chorro de agentes de televisión, pero esa es otra historia. Cuéntanos sobre este apagón analógico. Técnicamente fue un éxito, no ha pasado nada. O sea, ya no hay señal analógica y yo no veo que nadie se desgarra las vestiduras. Así es, Maricario. Mira, recordemos que esta es una medida ordenada por la propia Constitución. Ha implicado un trabajo de muchos actores involucrados. Los apagones analógicos suelen ser políticas de Estado, precisamente para asegurarnos de que todos los personajes involucrados hagan lo que tiene que hacerse para que se llegue a buen puerto. Y fue el caso de México. Lo primero que hay que reconocer es una firme de voluntad política del gobierno federal, del presidente de la República, para que se concretara también, con el apoyo decidido del Congreso de la Unión, la orden constitucional y la regulación para que se diera el apagón. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud y Social implementaron un muy ambicioso programa de entrega de receptores digitales para que la gente también pudiera seguir recibiendo estas señales. Y por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un proceso muy complejo, que además tomó muy poco tiempo, que implicó asignar frecuencias del espectro radioeléctrico para qué. Y es muy importante, y a esto obedece la palabra apagón, para que fuera de forma ordenada, para que las televisoras públicas y privadas transmitieran simultáneamente en frecuencias analógicas y en frecuencias digitales, dando tiempo a la población para que tuviera televisiones digitales y dando tiempo también para que esto se diera de forma ordenada. ¿A qué alude la palabra apagón? Es que se ordena, porque así lo ordena la ley, a terminar la transmisión de las señales analógicas. Entonces, continúan exclusivamente las señales digitales. Esto tuvo lugar el 31 de diciembre, pero recordemos que antes el Instituto ya había ordenado nueve apagones analógicos anticipados. Se fueron dando durante todo el año y una parte importante también quedó para el 31 de diciembre, porque fue cuando se cumplió con la meta prevista por la propia ley de este 90% de penetración en hogares de escasos recursos. ¿Qué tenemos al día de hoy? Que efectivamente, el 31 de diciembre, por la mañana, en la primera hora, en el primer minuto del 31 de diciembre, se dio el apagón analógico, sin ningún contratiempo, no tenemos reporte de absolutamente ningún problema, se ha liberado espectro radioeléctrico, está por completo liberada la banda 700 para la red compartida mayorista y poder llevar conectividad y banda ancha móvil y se cumple con una meta constitucional más, lo que además genera certidumbre para la inversión, importante en tiempos como los que estamos viviendo y para los usuarios, por supuesto. Así es, Gabriel. Sin lugar a dudas, aquí lo que vimos es un proceso en el que al final se cumple con lo que se determina en la ley, con lo que se dispone y con lo que evidentemente pues lleva a México a un nuevo estatus en materia de televisión, transita de la televisión analógica a la televisión digital. Al final de todo este proceso también hubo ahí modificaciones en el poder legislativo y hay algunos cambios que llevaron a que este tránsito pues sea en general en un 100%, pero también con algunas estaciones que todavía tienen la posibilidad de llevar la señal analógica. Si nos cuentas sobre el tema, por favor. Con mucho gusto, Marco. Mira, es importante tener presente que no todas las estaciones se encuentran sujetas a las mismas circunstancias. Primero, se cumplió con la meta constitucional, se ordenó el apagón analógico, se ejecutó el apagón analógico y el 100% de las estaciones que debían apagarse se apagaron. Ahora, ¿qué prevé la ley? Una situación que permite que las estaciones públicas de baja potencia y las estaciones comerciales también de baja potencia que sirven a la cobertura social puedan transitar hasta el 2016. Es una parte marginal que en este segundo caso de las comerciales de baja potencia no cubre a más del 2% de la población. Es normal, ha pasado en otros países. En Estados Unidos se llevó el apagón analógico ya hace algunos años y al día de hoy continúan transmitiendo señales de baja potencia analógicas de cobertura social. Insisto, el apagón analógico se cumplió tal cual como lo ordenaba la ley y en cumplimiento del mandato legal subsisten estaciones analógicas de baja potencia de cobertura social y las públicas de baja potencia que terminarán a más tardar el 31 de diciembre de este año. Sí, bueno, desde luego lo que nos comentas, Gabriel, fue un proceso exitoso, así hay que decirlo, lo que fue el apagón analógico sin lugar a más se llevó a cabo como lo mandataba la Constitución. Sin embargo, sí queda una franja de la población que no estaba dentro del padrón de Cedesol pero sí estaba un poco arriba que ya tiene ciertos ingresos pero también es una población de menores ingresos que todavía va a cambiar, todavía se quedó con la televisión analógica y la tiene que cambiar. ¿Cómo creen ustedes que se va a dar este cambio en cuánto tiempo? No sé cómo han sido otros procesos. Es un punto muy importante el que toca por lo siguiente. Lo primero que hay que decir es que la propia Constitución ordenó que la implementación de los aparatos receptores correspondería a los poderes de la Unión. Entonces, permíteme hacer esta precisión porque no es una atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, así como organismo regulador podemos válidamente señalar lo que ha pasado en otros países. Nuestro país optó por una entrega de decodificadores a las personas de televisiones a las personas de más bajos recursos. Se aseguró que dentro de los padrón de Cedesol las personas de más bajos recursos tuvieran acceso a estos dispositivos para seguir recibiendo la señal. En algunos países ni siquiera se ha dado ningún tipo de apoyo. Se ordena el apagón y pasa. Existe, por supuesto, claramente, una tasa natural de sustitución tecnológica. Yo he puesto el caso del DVD y la VHS. Generalmente, tenemos una videocasetera en casa. el día que entra el DVD o el Blu-ray no tenemos al día siguiente todos el dispositivo para recibir la señal. Cambia normalmente, es una tasa natural. Hay un caso que vale la pena tener presente, es el caso de España. Cerca del 37% de la población tenía acceso a señales digitales un año antes del apagón. El año del apagón llega al 57% y un año después llega a cerca del 90%. Los apagones analógicos ayudan precisamente a incrementar esta penetración. Sí, Gabriel, te preguntábamos acerca de este dividendo digital que es la consecuencia del tránsito de la televisión analógica a la digital y la liberación de un espectro radioeléctrico. Había una parte que ya estaba disponible, pero otra parte no. Si nos haces un recuento de cómo está y en qué se va a utilizar, qué potencialidad para el mercado tiene esta frecuencia radioeléctrica. Con mucho gusto, Marco. Mira, si me lo permite, es muy importante para que el auditorio tenga presente qué es esto del apagón analógico y por qué es tan importante. Las tecnologías digitales permiten, entre otras cosas, que donde hoy vemos un canal de televisión, déjame por ejemplo el canal 8, podamos ver hasta cuatro canales de televisión por el mismo espectro, 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4, lo que se conoce como multiprogramación. Permite dar servicios como subtitulaje oculto para personas con discapacidad. Permite también utilizar en forma mucho más eficiente el espectro y ahí es donde me detengo precisamente con el viviendo digital. En México, afortunadamente, cada vez somos más quienes utilizamos el internet móvil y cada vez lo utilizamos para más cosas. Eso significa utilizar espectro radioeléctrico que es un recurso finito, limitado. Con el apagón analógico se liberó por completo, hoy está completamente liberada la banda de 700 MHz, que es una banda muy valiosa a nivel mundial para telecomunicaciones, móviles, banda ancha e internet. Es tan valiosa que la constitución la etiquetó para ser utilizada en un proyecto para llevar conectividad a todo el país en una red compartida de carácter mayorista. Hoy está liberada y hoy es posible licitarla. Como ustedes saben, este proyecto es compartido entre el gobierno federal y el instituto y estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para echar a andar ya, en muy breve término, la licitación, una vez que está liberada por completo esta banda, de este proyecto de la red compartida mayorista. La red de redes, que le llaman. Así es. La red de redes, la compartida. Bueno, muy bien, porque fíjate que sí es un, hay que decirlo, es un modelo, no sé si único de México o de los pocos países que lo va a lanzar, un modelo especial para utilizar esta banda de 700 megahertz para dar internet móvil a toda la población. Cuéntanos un poco cómo va a funcionar porque va a haber concesionarios privados de todas maneras. Así es, pero mira, es un modelo novedoso, hay que decirlo, pero que parte de una premisa, las condiciones del mercado en México son mercados altamente concentrados que requieren disminuir las barreras para tener más competidores y que haya una equivalencia de insumos, que se pueda competir uno con otro y que para que tengan esta competencia tengan los medios para poder competir. La red compartida está diseñada para asegurar que cualquiera que quiera venir a prestar un servicio de telecomunicaciones pueda utilizar la capacidad de esta banda sin necesidad de desplegar una red más en el país. Por eso es mayorista. Se prevé que 90 megahertz del espectro radioeléctrico en todo el país sean destinados exclusivamente a darle capacidad a concesionarios y a comercializadores que son quienes darán ese servicio finalmente a los usuarios, a los consumidores. Bueno, esta red de redes tiene un costo hasta donde han tenido muy elevado y estamos en un año muy complicado. ¿Se va a retrasar? ¿No se va a retrasar? ¿De quién dependería la decisión de ustedes, de la SST? ¿Por qué cuando...? Bueno, yo sé que hay buena coordinación entre ustedes, pero ¿de quién es...? ¿Ese proyecto es básicamente SST? La responsabilidad está claramente delimitada desde la Constitución. Se ordenó la cuestión que fuera un proyecto que se implementara por el gobierno federal en coordinación con el instituto. ¿Qué le toca al instituto toda la parte regulatoria? El título de concesión. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué calidad debe tener la transmisión de datos? Tarifas, neutralidad de la competencia, etcétera. ¿Qué le toca al gobierno federal? Todo lo que tiene que ver con la ejecución del proyecto. Poner a disposición del mercado vía licitación como se está haciendo. Se ha anunciado públicamente que sería a través de una APPS y a partir de ahí ya coordinar la ejecución de la operación de la red y lo subrayo. El instituto de la parte regulatoria de la explotación del espectro al gobierno federal todo lo que tiene que ver con la puesta y disposición del mercado de este proyecto. No se va a detener, es un proyecto que sigue adelante. Hemos recibido incluso manifestaciones muy importantes de inversionistas que ven con entusiasmo este proyecto. Nombres, nombres. Y lleva su curso que se dará a conocer públicamente como todo. Como todo, Margo. Oye, pero no se dio a conocer ya que hay dos empresas interesadas, no se dieron los nombres. Se ha trabajado incluso con un agente financiero de talla internacional que nos está ayudando al gobierno federal en la parte que le corresponde y a nosotros para recoger todas las inquietudes para a la hora de emitir formalmente los documentos que regirán la vida de esta red. ¿Esta red podría implicar una mucho mayor competencia de la que hoy estamos viviendo en México? Es lo que se pretende, Marco. Lo que se pretende es que haya espectro disponible para que cualquiera que quiera venir a competir a México en condiciones de igualdad, en una cancha pareja, pueda hacerlo. Si ahorita tú o yo quisiéramos montar una empresa que da servicios de telecomunicaciones, tendríamos que venir a concursar por espectro. Tendríamos que tener una licencia, una concesión. Tendríamos que desplegar una red costosa de radiobases. Tendríamos que ir por permisos municipales, estatales, etc. Tendríamos que desplegar fibra óptica. ¿Qué hace esta red? Le ahorra eso a cualquier posible competidor, llega, le compra la capacidad mayorista y tú o yo que vamos a dar el servicio, nos vamos a dedicar a concentrarnos en dar ese valor agregado al usuario que está esperando de nosotros. Esto sin duda favorece la competencia y sobre todo asegura que haya insumos disponibles para poder competir. Bueno, Gabriel, Gabriel, eso es todo el tema del apagón analógico, lo estamos viendo, pero hay una agenda, si siguen ustedes con una agenda intensa, ya llevan dos años con una agenda muy fuerte, no vas a descansar en este año. Viene, bueno, nada menos revisión de preponderancias, de los agentes preponderantes del CEL América Móvil, Televisa por otro lado, viene digitalización de la radio, en fin, cuéntanos todo lo que viene un poco en este año porque sigue una agenda muy nutrida. ¿Y qué le vas a pedir a los reyes? ¿Y le pediste? ¿No le trajo? ¿No le trajo ya? ¿Qué le pediste? ¿Te acabó? Too late. Mira, es una agenda muy vasta, permítame recordarle al auditorio que veníamos de una época en la que no teníamos el dinamismo que hoy estamos viendo. El sector de telecomunicación está recibiendo muy fuertes inversiones, es punta de lanza en atracción de inversión extranjera directa, está haciendo una palanca muy importante de crecimiento del Producto Interno Bruto, en fin, es algo que vale la pena tener presente porque es un sector que definitivamente se está moviendo y eso es muy bueno para todos, lo vemos hoy en las tarifas y en la oferta que tenemos enfrente. ¿Qué tenemos en este momento? A punto de lanzar por parte del SCT con la parte regulatoria que decíamos nosotros, la licitación de la red compartida de mayoristas. Ya está en curso en este momento la licitación de 80 MHz del espectro radioeléctrico en la banda 172.1 conocido como AWS. Ahorita, en el portal de internet, ahorita ustedes pueden consultar, están a consulta pública, las prebases para licitar ¿Cuánto se va a hacer esa licitación? ¿Cuándo? La de AWS ya empezó desde el año pasado, María Carmen, y se pretende que se concrete en el primer trimestre de este año. Está llevando su curso, estamos en la revisión de los documentos con sus plazos y como ustedes saben es un mecanismo de subasta de reloj, así se le conoce reloj combinada, que tiene el propósito de maximizar la utilización del espectro y asegura... Explícale al público que es reloj combinada. Está sencilla. Sí, está re fácil. Es una cosa que ciertamente parece compleja pero ha probado su éxito en otros países del mundo y tiene el propósito... Tiene el propósito precisamente de abrir una etapa en el tiempo en la cual pueden venir a apostar por los bloques y se cierra la etapa y dependiendo de las ofertas se puede por parte de la autoridad elevar el valor mínimo de la apuesta. Se abre, por ejemplo, el reloj ahorita a las 10 de la mañana y se cierra a las 10.30 y recibimos apuestas con un valor mínimo de referencia de 900 millones por un bloque de 5.5 MHz. A las 10.30 se cierra el reloj. Si a esa hora que se cerró el reloj vemos que lo que se está demandando de espectro es más de lo que se tiene se vuelve a abrir el reloj a las 11 de la mañana pero subo yo el valor mínimo de la apuesta a 1.200.000 por el mismo bloque. Y así... Es el quien da más pero sin... Hasta que llega un momento en el que lo que se está demandando de espectro se equipara a lo que se está ofreciendo de espectro al valor que se puso precisamente en la mesa. Es un mecanismo complejo pero que está aprobada su eficiencia para asegurar que se maximiza la utilización del espectro radioeléctrico y además con una cosa muy importante. Permítame la expresión pero ahorita en esa banda tenemos un bloque chimuelo. Tenemos... En vez de ser bloques contiguos un pedacito lo tiene un operador y otro pedacito lo tiene otro operador. Un lado, un WC. Exactamente. Esto está diseñado Mari Carmen para que quien venga por estos bloques no venga por un bloque en particular sino que venga por bloques de 5 más 5 y al final la autoridad va a asignar qué bloques se llevan para asegurarnos que reordenamos y se utiliza de una forma mucho más eficiente el espectro radioeléctrico. Suena muy bien. Entonces, Abril, pero la parte de las preponderancias nos iba a hacer... Les decía también que tenemos en este momento también en consulta prebases de licitación de las 191 estaciones de FM y 66 estaciones de AM. Este mismo año pretendemos licitar también la banda 2.5 MHz. Este mismo año toca revisar todas las medidas de preponderancia como se ha señalado. Nos dimos dos años, debo subrayar que fue un plazo que nos autoimpusimos en el instituto. Dos años para revisar cómo nos ha ido con las medidas para ver si es necesario modificarlas, reducirlas o incrementarlas. Dos años para muchos puede parecer poco para revisar la eficacia de medidas de esa trascendencia, pero nos parece importante hacerlo para ver si es necesario corregir el mundo, apretar la pierna o soltar la pierna. ¿A partir de cuándo se hace? Nos fijamos dos años desde el marzo del 2014, se cumple en marzo de 2016 y es un proceso para iniciar esta revisión de la eficacia. Así es, Bebe. Y va a consulta pública como les gusta tanto o no? Nos gusta mucho la consulta pública porque es transparente, pero en este caso en particular eso es lo que habrá que definir porque son medidas puestas directamente a un agente económico. Que son América Móvil y Televisa, son los dos. Así es. La difusión y telecomunicaciones. Oye, nada más, ¿tiene algún mecanismo de respuesta el agente señalado en este caso? Se haría como si impone una medida en particular a cualquier agente económico de los dos que se han mencionado aquí, se hace a través de un procedimiento el que tienen garantía de audiencia. Es lo que está diciendo la ley. Tenemos este corte combinado. Viene el apagón, viene nuestro apagón, Gabriel. Viene el corte. Feliz año. Feliz año y felicidades por el apagón. Salud muy bien. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.